Y para eso me conecto con Catherine Runivera de Baltic Capital Market. Catherine, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Bueno, tú conoces Jeremy Grantham de GMO. Es un señor muy conocido y muy respetado en el mundo de las inversiones. Tiene, si no me equivoco, entre los 80, un poco más de 80 años, pero ha vivido varias super burbujas en el mercado. Es un analista, el tipo invierte, conoce de los mercados y hay que escucharlo y mucha gente lo escucha. Y él ha sacado varios artículos y el más reciente dice que nosotros estamos en la tercera etapa de una super burbujas en el mercado de valores. Voy a exponer rápidamente el argumento. Recomiendo a la gente que le guste que vayan a buscar el artículo y lo lean. Pero básicamente él dice, el mercado de accionarios de los Estados Unidos está muy caro. Que, por cierto, representa el 60% de todos los mercados globales. Y entonces hay razones fundamentales económicas que, por un lado y por otro lado, la inflación, más el incremento de los precios de los commodities, más la guerra en Europa, las políticas de COVID-19 en China, la crisis energética y de comida, más la Fed subiendo la tasa de interés. Entonces, él considera que estamos muy probables en un escenario donde entremos en lo que le llama un evento sigma de 2.5 a 3. ¿Qué quiere decir eso en simple español? Que la bolsa pudiera perder un 50% de valor de mercado. Hice un resumen. Él explica por qué y se basa en otros eventos que han pasado ya, como pasó con la crisis del 1929, como pasó en 1972 y como pasó la superburbuja del 2000. Y él dice que estamos muy probables de vivir otra superburbuja. Catherine, ¿qué dices tú? Bueno, con los años nos trae más sabiduría, ¿verdad, Xavier? Y ese señor ha vivido crisis sobre lo largo de los últimos años que muchos de nosotros en los mercados no lo hemos vivido. De hecho, en la última década o más, hemos estado condicionados esperando de que todo sale bien, que todo va a estar bien, de que la Fed está por ahí para respaldar los mercados y que cada caída es oportunidad de compra. Entonces, yo creo que ese señor tiene mucha razón y debemos de tener cuidado. La última vez que vimos tasas de este nivel inflacionarias fue hace 40 años, ¿sí? Y hace 40 años vimos tasas de inflación aún más arriba y con una Fed que había subido muy fuerte la tasa. Y en esta ocasión los mercados decidieron, decidieron, de que esta vez sí es diferente, de que la Fed tal vez va a seguir siendo muy acomodativa con su política. No importa que la inflación está más de cuatro veces la meta, que a propósito es 2%. Yo creo que los mercados están equivocados. La Fed tiene la obligación y el deber, con su doble mandato, 2% de inflación y pleno empleo, de subir tasas hasta que la tasa de inflación baje a 2%. Entonces, yo sí estoy advirtiendo a los clientes que hay que tener cuidado, que hay que ponerse defensivos y de que debemos anticipar de que se nos viene, saber, Javier, una contracción económica. Porque, según la... Pero, Catherine, tú la ves del 50%. Yo he estado hablando con otros portfolio managers. Y ellos, dicen, hay uno, incluso cuestionan a nivel, vamos a decir, analítico, la posición de Grantham. Porque, por ejemplo, dicen, si tú ves la tasa de interés real, es negativa actualmente. Cuando tú la ves, por ejemplo, en el 2000, era positiva. Entonces, sí motivaba más mover la plata a renta fija. Pero, actualmente, cuando el 60% del mercado global es en Estados Unidos, ¿a dónde vas a mover? A los bonos, cuando tienes un interés real negativo, porque la inflación está muy alta. Eso, por un lado. Y, por otro lado, dicen, los múltiplos, aunque están altos, no están altos como en el 2000. Y cuando lo comparas con 1972, habían otras cosas que estaban pasando que no justifican como para decir que va a haber una corrección del 50%. Entonces, yo hice un consenso, claro, esto es preliminar, porque yo no he hablado con todos los portfolio managers del mundo, pero con los pocos que hablé me decían, sí puede existir una corrección, va a haber una bajada en los múltiplos, claramente, pero de hablar de una superburbuja del 50%, ellos hasta ahora dicen, no vemos razones para llegar a esa conclusión yet. ¿Qué dices tú? Nadie lo puede predecir. Y si alguien te dice que va a ser 20, 30, 40, 50%, la verdad es que nadie lo sabe. Eso es la verdad. Lo que sí podemos decir es que empezando este mes, la Reserva Federal va a duplicar el monto de vencimientos que está dejando salir de su hoja de balance. Su hoja de balance la acumularon a 9 triones de dólares. Eso es 40% del PIB de los Estados Unidos. Ahora va a dejar de vencer el doble de bonos hipotecarios y bonos de tesoros. Nunca hemos visto esto en la historia, así que no sabemos cómo va a ser las repercusiones de dichos vencimientos. Pero lo que sí te puedo decir, y que estoy de acuerdo con el tema de renta fija, es de que las tasas van a subir más. Porque la Fed es el tenedor más grande, más importante en todo el mundo de dichos bonos. Y si la Fed está dejando vencer los bonos y no reinvertiendo los vencimientos, entonces la lógica te dice que las tasas van a subir. Entonces cuando las tasas suben, y ya no estamos hablando tanto de inflación, sino que de recesión, es el momento de entrar en el mundo de renta fija. Porque estamos en recesión, porque el mundo está esperando que la Fed bajen tasas, ese es el momento de entrar en el mundo de renta fija. Yo creo que tener una alocación en lo que es efectivo, no es mala idea. Porque así uno está feliz de tener efectivo cash cuando el mercado baja. Puede ser 20, puede ser 30. El punto es, yo creo que se nos viene una recesión, una contracción económica y una tasa de desempleo mucho más arriba para que la tasa de inflación baja de 8.5 a la meta, que es 2%. O sea que en conclusión, y me quedan 40 segundos, tú estás previendo también, como veo que muchos están previendo, que va a haber una desaceleración económica, va a haber una caída en la bolsa, el debate es cuánto va a ser. Si va a ser una corrección del 50%, lo que sería una super burbuja, sería un Grantham, o a lo mejor sería una corrección del 20%, del 15%, del 25% de su punto más alto, pero lo cierto es que estamos en un mercado bajista y con la subida de tasa de interés, claramente se va a ver afectado el mercado de acciones, ¿correcto? Sí, sí, se nos viene una caída, nos viene una recesión, nos vienen unas despedidas en el sector laboral y muy importante, quizás el super bruja, el argumento también tiene que ver con el hecho de que la Reserva Federal ha ayudado tanto a los mercados en los últimos años de que eso tiene que retroceder, tiene que haber unas correcciones. La Reserva Federal tiene que bajar su hoja de balance, eso es una magnitud gigante de estos bonos, eso va a afectar las tasas de préstamos que tú y yo sacamos de 30 años fijos para comprar una casa, o sacar un préstamo del consumidor, de empresario, tarjetas de crédito, todo se va a poner más caro porque la Fed está deshaciendo todo lo estímulo que ha acumulado en los últimos 15 años. El gobierno federal también ha subido su déficit, estamos hablando de 12% del PIB en 2020, hoy en día está a 6% del PIB, eso es un déficit gigante. Entonces hay muchos imbalances que hay que corregir. Por eso, yo creo que la clave en todo esto y a los que nos siguen en CNN Dinero, hay que escuchar, nos vienen anunciando, ahí viene el lobo, no sabemos cómo viene, pero las voces cada vez son, ahí viene el lobo y hay que prepararse. Catherine, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Gracias, Javier. Un placer. S. S. Gracias por ver el video.